Sí, tal cual. Maxi, ¿tenés idea más o menos cuántas películas tenés, miraste y analizaste? ¿En la semana? No, en tus 15 años de trayectoria. No, imposible. Es un número... No, no, porque, fuera de broma, vuelvo a decir, vos por ahí lo naturalizás, porque lo tenés como un ejercicio diario y dinámico en tu vida. Pero los números son terribles, ¿viste? No paro de sorprenderme. Claro, lo que te puedo decir es que soy muy inquieto. Sí, sí. Muy inquieto, muy curioso, y estoy mirando permanentemente qué hay, y trato de, porque el oficio de escritor me puede, de llevarlo al papel. Así que veo mucho, escribo mucho, y aunque te parezca mentira, no veo tanto como quisiera, porque no me alcanza el tiempo. Claro, 24 horas tiene, amigo. 24 horas tiene el día. Claro, y tengo que dormir, que hay que trabajar, pero no sé, no te podría decir un número, pero no podría, no, la verdad que no podría. Ni siquiera podría decirte cuántas críticas tengo hechas, que siempre me gustaría poder saber por qué número voy. Pero, pero nada, va más rápido el gusto cinéfilo, a veces más que el oficio, pero si te digo un número mil, capaz, capaz es más o menos. Es muchísimo. Puede ser, ¿no? No, pero para mí te quedas con. ¿Seguís con la revista? Sí, con Siete Artes, muy contento. Es un espacio autogestivo que descubrí hace, también, era una cuenta pendiente, tenía una revista online, y algunos colegas me empezaron a, digamos, a empujar, a animar, y encontré un nicho muy lindo donde estar, porque tengo libertad, porque teniendo un medio, yo habiendo colaborado y habiendo paseado con tantos medios durante tantos años, haciendo coberturas, en lo personal tener tu propia revista te da libertad para tener, digamos, claro el rumbo intelectual, la estética, la coherencia con los contenidos que querés dar, la calidad, en definitiva. Y también me pone muy contento por la gente que me acompaña, porque es gente muy talentosa, porque hay mucho talento ahí dando vueltas, esperando que le den un lugar para desarrollarse, y si puedo hacer eso desde mi lugar de comunicador y periodista, es una satisfacción enorme. Bueno, ya te digo, hay gente que no, o que no era del medio, o que no tenía lugar, y hoy en día tiene una ventana chiquita, como es mi revista, porque es una, ya te digo, somos autogestivos, no tenemos publicidad, me gustaría que nos lea mucha más gente, pero también sé de las limitaciones, y sé de cómo se manejan los medios masivos hoy en día, y las redes y demás. No es fácil llegar, no es fácil sostenerlo, pero me da mucho placer hacerlo con la gente que lo hago. Y, bueno, hay gente muy talentosa, hay amigos, está mi pareja por allí también colaborando, a veces, cuando puede, por sus obligaciones. Pues no hay tiempo. Hay una persona que quiero mucho, que es Carlos Zavalle, que es una persona que me enseñó todo lo que sea de radio, y me da una columna todos los lunes en su programa, así que él también tiene su columnita sobre ensayos ópticos, y sobre ensayos discográficos en la revista. Es un lindo proyecto, y muy amplio, tratamos de estar, de cubrir estrenos, de cubrir el teatro independiente, el cine, los festivales, es un lindo desafío.